Buenos días. Para nosotros es importante todos los partidos y somos contentos por último partido, pero necesitamos ganar contra Mallorca este partido también y nada más. Y por último mes es un equipo un poquito más alegre y ahora queremos más trabajar, más luchar y más ganar, porque después del partido en Vuelva, cuando jugamos bastante bien y cogemos tres puntos, queremos otra más. No sabemos, queremos jugar también aquí muy bien, pero porque tenemos muy buenas aficiones aquí y no sé por qué jugamos mal aquí. Tenemos antes también cuando ganamos fuera y después tenemos una buena vocación, coger otra más tres puntos y pierdemos o jugamos empate. Y ahora otra vez tenemos la misma situación cuando cogemos tres importantes puntos afuera y ahora tenemos un partido contra el rival muy fuerte, pero muy cerca de nosotros. Mallorca tiene un buen equipo, también juega, yo pienso, tres partidos muy bien, después tres partidos o cuatro muy mal. Y ellos tienen también muchos problemas y ellos saben que es más importante partido para ellos también y también que quieren luchar para puntos. Yo no puedo decir que pensar otra mis compañeros, ¿sabes? Pero queremos jugar sin dudas, sin problemas altos, por ejemplo, pero cuando nuestro rival mete siempre dos goles es difícil ganar partidos, ¿sabes? Y yo pienso que cuando juegan uno contra uno, dos contra dos, siempre los dos goles que contra Real Madrid B, ¿sabes? No sé cómo se llama propietas, 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 propietas o no toca el balón cuando saque desde el córner, ¿sabes? No sé, no sé, pero esta es toda temporada esta, ¿sabes? Difícil decir, ¿no? Sí, sí. Y toda esta temporada pensamos, miramos videos, hablamos con entrenadores, ¿sabes? Y es lo mismo durante los partidos, los partidos, ¿sabes? Es difícil decir contento porque no tenemos buenos resultados, somos bajos y yo me gusta mucho esta ciudad, este estadio, aficiones, pero los resultados son muy malos y ahora tenemos siete partidos para la final y necesitamos luchar para este club y nuestras aficiones. Yo pienso que todos mis compañeros piensan positivo, pero cuando tú pierdes o tú juegas empate o otra vez pierdes, es difícil, ¿sabes? Es no último mes o cuatro partidos, es toda la temporada, ¿sabes? Cuando jugamos dos partidos bien y otros cinco mal, es difícil, tú no puedes pensar o quieres pensar positivo, pero no puedes, ¿sabes? Pero yo pienso que después, por ejemplo, vuelva otra vez, tenemos más fuerza, pensamos más positivo y miramos después del partido contra Mallorca, ¿qué pasa? Gracias.